Quería permitirme a un texto que está acá en Jeremías, capítulo 10, versículo 23. El Señor dice, Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino y no le he dado al caminante dirigir sus propios pasos. Y después tres versículos más del Salmo 27, que es un Salmo tan precioso. Y en el versículo 11 dice, guíame, Señor, por tu camino, dirígeme por la senda de rectitud por causa de los que me acechan. Y en el versículo 13 dice, pero una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo y pon tu esperanza en el Señor. Es evidente que el Salmo 27, un Salmo de la B, es difícil de entender a veces porque parece que estuvieran dos Salmos unidos y no fuera el mismo autor, fueran dos cosas distintas. Y del 1 al 6, del 7 al 12 más o menos, cambia mucho este Salmo. Pero lo interesante es que, a pesar de lo que cambia, tiene unas verdades y un final muy feliz y muy rico en bendiciones para el cristiano. Quiero decirles que este Salmo fue, sin duda, una bendición mía a través del tiempo, ¿no? Por todas las promesas que encontré en él. Y siempre encontré en este Salmo algo que me iba a ayudar en los momentos difíciles. Pero vamos a ver lo que nos dice David y cómo lo termina David. No sabemos realmente qué parte de la vida de David representa este Salmo. O si fue hecho en dos veces, una del 1 al 7 y después del 7 en adelante. Pero me gusta cómo termina este Salmo diciendo, en el versículo 13, pero una cosa estoy seguro, es de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Aquí y ahora, y el versículo 14, el último versículo, es un empujón extra. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Y realmente es lo que necesitamos hoy en día en el momento en que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo en este tiempo tan difícil por las circunstancias, por la pandemia, por la falta de trabajo, por la mala economía, por todas las cosas que estamos pasando los que vivimos en esta tierra. Pero el Señor tiene las promesas para sus hijos. Y Dios siempre las cumple. Y como dice David aquí, pero una cosa, estoy seguro, estoy seguro, dice David, he de ver la bondad de Dios aquí y ahora, en la tierra de los vivientes. Y el Señor quiere que esa promesa sea nuestro destino, nuestra meta, sabiendo que el destino no lo sabemos, no lo conocemos, pero el Señor sabe. Y el Señor es el dueño de nuestro destino. El hombre no lo puede guiar, no lo puede tener. Hombres grandes en la historia han dicho, yo soy el amo de mi destino. Dice un gran luchador de la raza negra que fue Nelson Mandela, soy el amo de mi destino. Pero también tuvo que decir antes de morir, la muerte es algo inevitable. Y hoy el hombre no tiene cómo solucionar todos sus problemas. Y nosotros los cristianos llevamos a veces cargas muy grandes. Pero el Señor está de nuestro lado siempre, ayudándonos, bendiciéndonos y dándonos todo lo que tenemos. Yo no puedo decir cómo el Señor guió mi destino a través de mi vida. Le agradezco a Dios por los padres cristianos, fieles al Señor en todos los aspectos de su vida, que me dieron su ejemplo y me dieron los consejos para seguirlo. Y me iniciaron en el camino del Señor y también en el pastorado, siempre. Yo no me puedo olvidar de mi madre cuando oraba por mí y le pedía a Dios que el Señor me ensara. Y ella tuvo la felicidad de verme como médico misionero trabajando en la India. Y ella estuvo ahí en la India conmigo visitándome. Y ahí me fue donde Dios la llamó. Y yo, a pesar de haberla despedido acá, no pensando que la iba a haber más, pude enterrarla en la India viéndola. Cuando partió fue un problema cardíaco. Y no tuvo mucho tiempo de hablar. Pero ella estaba con su hijo, sus nietos, su nuera. Y el Señor le dio el estar conmigo en ese momento. Porque Dios es fiel hasta último momento. Y yo no puedo darle gracias a Dios que yo pude estar ahí cuando mi madre murió y enterrarla yo. El Señor es sin duda fiel en todos los aspectos. Dios nunca nos va a fallar, como dice la Biblia en este Salmo 27. Porque quiero que ustedes lo lean. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es el baluarto de mi vida. ¿Quién podrá me dentrarme? Ninguna lucha que venga en contra. Ninguna pandemia que venga en contra. Y como yo les dije alguna vez, y les digo mucho el testimonio cuando estábamos con Rosita luchando en la India, hicimos el campamento de niños y contra todas las opiniones de todos los misioneros nacionales que decían, no, es peligroso, no, no, no conviene, no tenemos la plata. Y bueno, yo digo, no tenemos la plata, yo tengo 100 dólares. Le dije a mi papá, me mandó otro 100 dólares, cuando 100 dólares hicimos el campamento. 60 chicos. Ahí se convirtió mi hija mayor. Pero otro pibe se convirtió. Y ese pibe que se convirtió y que tenía 12 años, ese es el director de toda la obra en la India, hermanos. Y cuando yo pienso que eso fue, pero también me acuerdo que un día, durante esa semana que estaban reunidos en el campamento, me vienen y me llaman del hospital, y se cayeron dos casos de cólera y murieron. Señor, yo digo, lo último que nos faltaba acá era una epidemia de cólera. Pero el Señor estaba al mando. No murieron más gente de cólera. No murió ningún cristiano de cólera. Y le agradezco al Señor. No tuvimos ningún enfermo de cólera dentro de los cristianos. Y los cristianos de la ciudad eran nazarenos, porque era la única iglesia evangélica ahí. Había hindúes de todo tipo, de todo color y de toda etiqueta. Pero maometanos, muy fieles a Mahoma, eran un 15%. El resto eran hindúes. Y cristianos serían muy 1%. Pero el Señor no guardó. Ninguno cayó. Porque el Señor es fiel. Y cuando veo esto y puedo analizar este Salmo en algunas cosas, yo veo como el Señor es el que guía nuestro destino. Como dice acá en el versículo 11, guíame, Señor, por tu camino. Y dirígeme por la senda de la rectitud, por causa de los que me hacían. Y realmente, el Señor es el que nos guía. Él es el que nos guarda. Él es el que nos mantiene seguros. Puede haber muchas cosas que nosotros como creyentes tenemos que luchar. Pero sabemos que el Señor está a nuestro lado. Él es nuestro baluarte. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra guía. Y el Señor cumple sus promesas. Y hermanos, yo estoy aquí a una edad bastante avanzada, pero dando gracias a Dios porque nunca me falló el Señor. Puedo decir, como dice la vida aquí, pero de una cosa estoy seguro. Que veo, ¿eh? No es de ver. Estoy viendo la bendición de vida del Señor en esta tierra de los vivientes. Y como dice el último versículo de este Salmo, pon tu esperanza en el Señor. Ten valor. Cobra ánimo. Y pon tu esperanza en el Señor. Que el Señor los bendiga, hermanos. Les agradezco mucho de haberme dado el privilegio de darle estas humildes palabras. Pero quiero animarlos porque hay mucho para hacer, para brindarse. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca es un ministerio que sirve. Siempre. Desde que comenzó hasta ahora. Y ahora más que nunca porque más que nunca hay que rehabilitar esta nación y este mundo pervivo. Y ustedes saben usar la cuchara para alimentar y la cuchara para edificar. Las dos cucharas, ¿eh? ¿Qué signos dignos que tienen para comer? Dos cucharas. La cuchara para edificar y la cuchara para alimentar. Dios le bendiga ricamente y que el Señor pueda bendecirlos con la bendición que Él solo da a sus hijos fieles. Dios lo bendiga. Señor Jesús, te doy gracias por el ministerio de brindarse a través de tantos años, Señor. Y de tantos lugares. Y de lugares tan lejanos como en el chorro. Y te doy gracias por esa obra que Tú permitiste que yo la conociera. Y te doy gracias por esos hermanos. Y te doy gracias por los otros hermanos de otros lados, además de las provincias, pero de acá de Capital también, que están trabajando para Ti. Edificando para Ti, llevando Tu Palabra y alimentando a los que necesitan. Señor, te pido que Tú bendigas a los líderes. Que Tú estés con Dios y con David. Que Tú le des la salud que necesitan en este tiempo tan difícil. Y que Tú aguagues a cada uno de los hermanos que está involucrado en tu reino, de esta pandemia tan peligrosa. Señor, los pongo en Tus manos para que Tú los bendigas ricamente. En el nombre de Jesús. Amén.